Lindo Que tiene tu amor, que me dejó sufriendo Una honda pena en mi humilde corazón Digo arrepentido de haberte amado tanto Y de haberte confiado con humildad mi amor Digo arrepentido de haberte amado tanto Y de haberte confiado con humildad mi amor Digo arrepentido de haberte amado tanto Y de haberte confiado con humildad mi amor Siento tres puñales clavados en mi pecho Y son graves heridas que me causan dolor Por causa de una niña a quien yo quise tanto Que se burló de mi, traicionando mi amor Por causa de una niña a quien yo quise tanto Que se burló de mi, traicionando mi amor Por causa de una niña a quien yo quise tanto Que se burló de mi, traicionando mi amor No sé si con el trago pueda calmar mi pena Que tengo aquí clavada dentro del corazón Por causa de una niña a quien yo quise tanto Que se burló de mi, traicionando mi amor Por causa de una niña a quien yo quise tanto Que se burló de mi, traicionando mi amor Por causa de una niña a quien yo quise tanto Que se burló de mi, traicionando mi amor